El primer estadio en la zona sur del país se ubicó en Pérez Celedón, según una publicación que hizo el denominado SAR de las estadísticas Gerardo Cotto en su página en Facebook y dio a conocer datos importantes. En estas cifras se contabilizan juegos de primera división desde la extinta generaleña hasta el Pérez Celedón que todavía milita en la categoría mayor. Este es el balance estadístico que dio a conocer. Juegos de primera división 611. Juegos de torneos de Copa 8. Juegos internacionales 11. Juegos de selección nacional 1. Juegos en total 631. Primer juego de primera división fue el 25 de noviembre de 1990. La generaleña perdió contra Uruguay 0 a 1. Primer juego de Copa según los datos que publicó fue el 6 de julio del 2013. A Spuma que perdió con un marcador de 2 contra 3 al Pérez Celedón. Primer juego internacional fue el 30 de mayo de 1976. Pérez Celedón 3 anotaciones con Urazao 0. Primer juego de selección fue el 17 de noviembre de 1996. Costa Rica ganó 2 a 0 a Panamá en un amistoso. Cabe indicar que en esas estadísticas no se cuentan juegos de segunda división o liga aficionado.